Una cosa es doblar una canción, otra cosa es... Lips in Chile Esta noche, vamos por más Alejandra Fosalva, Pancho Melo, Pelao Rodrigo El único que va a ganar esta batalla son yo Francisco Melo, no te tengo miedo Linda, rica, lo que quieras, pero Rodrigo viene a ganar la batalla de los famosos Lips in Chile, hoy, solo por TVN